Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. El presidente del Colegio Estatal de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, presentará una carta ante el Consejo de la Judicatura Judicial para que revisen el fallo que se dio a favor de Roberto Sermeño Reyes y Héctor González para tener la propiedad de los terrenos del Estadio León. Marcelino Trejo acusó al juez de distrito de beneficiar a los particulares con la propiedad del estadio, mediante circunstancias anómalas. El estadio se encuentra nuevamente en vilo luego de que el martes el gobierno municipal informó que a más tardar, el 31 de octubre, tendrán que entregar el inmueble. Después del rumor sobre el desabasto de combustible en la ciudad, las gasolineras operan con total normalidad. Despachadores de varias estaciones de servicio aseguraron a Zona Franca que nunca hubo un desabasto de gasolina, aunque por la tarde cientos de personas llegaron para llenar tanques. Le recordamos que Guanajuato y sus municipios no presentan ningún desabasto de gasolina. Para el trabajador guanajuatense que perciba menos de 7 mil pesos mensuales, tendrá el acceso a un subsidio para obtener vivienda. El gobernador del estado, Diego Cino Rodríguez Vallejo, anunció un subsidio por 100 millones de pesos para la vivienda en el estado, que alcanzaría para alrededor de 2.500 viviendas. Ayer en Zacatecas también se anunció un subsidio, por lo que el director de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en su visita a León, explicó que si se suman industriales y propios constructores, la oportunidad a trabajadores será mayor. Todos los detalles los tienes en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.